Si te dijera amor mío, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza Y sé que sangra la luna, al filo de su guadaña Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone, amor mío, a la alba Los hijos que no tuvimos, se esconden en las cloacas Comen las últimas flores, parece que adivinarán Que el día que se avecina, viene con hambre atrasada Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío, a la alba A la alba, a la alba A la alba, a la alba Miles de buitres callados, van extendiendo sus alas No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza Maldito baile de muerto, pólvora de la mañana Me siento que tras la noche, vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone, amor mío, a la alba A la alba, a la alba A la alba, a la alba A la alba, a la alba A la alba A la alba, a la alba 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 Gracias.